hola amigos me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes yo soy tere domínguez y hoy les voy a compartir un vídeo que estoy segura les va a encantar a ustedes no les ha pasado que de repente le sobra pollo rostizado que no saben qué hacer con él porque son piezas que quedaron o que generalmente nadie quiso pues hoy vamos a hacer un platillo de pollo rostizado y rajas de chile jalapeño comenzamos los ingredientes son aproximadamente 7 chiles jalapeños fileteados una cebolla igual fileteada y nuestro pollo rostizado nos vamos directamente al fuego y en una sartén vamos a colocar un poco de aceite agregamos nuestros chiles jalapeños fileteados vamos a dejar que doren un poco nuestros chiles ya que estos tardan un poquito más en cocinarse por eso vamos a empezar con esto vamos a mover para que no se nos quemen no se les olvide amigos de suscribirse de darle manita arriba si les gustó el vídeo bueno vamos a continuar con nuestro platillo miren así tiene que quedar el jalapeño un poco suave ya un poco doradito vamos a seguir moviendo para que no se nos queme solo necesitamos suavizarlo no se les olvide y en este momento agregamos nuestra cebolla fileteada también y seguimos moviendo hasta que nuestra cebolla se suavice como ven este platillo es muy fácil de preparar y bueno lo mejor de todo es que vamos a aprovechar lo que nos sobró de nuestro pollo rostizado vamos a mover igual para que no se nos queme nuestra cebolla y vamos a tapar durante unos minutitos verificamos que nuestra cebolla y nuestro jalapeño ya estén suaves y ahora sí vamos a agregar nuestro pollo desmenuzado hay que quitarle todo el hueso para que no se vaya a pasar uno hay que desmenuzarlo bien y bueno incorporamos incorporamos todo muy bien vamos a mover y vamos a dejar que se cocine vamos a integrar muy bien todos nuestros ingredientes vamos a tapar y vamos a dejar unos minutos vamos a bajar nuestro fuego que quede bajito para que se vaya cocinando y no se pegue nuestro pollo vamos a ir moviendo e incorporando todo muy bien así es como queda nuestro pollo miren el pollo de hecho ya está cocinado finalmente nada más era para ir incorporando y hacer un platillo más miren amigos así nos quedó nuestro pollo y bueno lo podemos acompañar con un espagueti con unos frijolitos con arroz con lo que ustedes gusten espero que les haya gustado este vídeo háganlo no se van a arrepentir les va a encantar amigos pues así quedó nuestra receta del sobrante de pollo que nos queda a veces de un día a otro es una receta muy fácil muy económica y bueno un nuevo platillo para que puedan degustar mmm muy rico háganla no se van a arrepentir y van a aprovechar todo este pollo que les sobraba no se les olvide que es el sobrante de pollo rostizado lo pueden hacer para una comida para un desayuno o simplemente para aprovechar lo que nos sobró pasen a mi canal ya saben cae en la tentación es un canal de recetas ideas repostería y todo lo que ustedes me sugieran gracias